El Valle de Cocora es un paraíso natural donde se encuentra la Palma Nacional de Colombia. Esta palma puede llegar a crecer hasta 60 metros. Una de las cosas más seductoras de este lindo lugar es su vista montañosa, su clima fresco y la diversidad de pauna y flora. Podemos disfrutar de sus senderos ecológicos acompañados de cascadas, puentes y algunos obstáculos selváticos que ofrecen el mejor contacto con la naturaleza. Hoy el recorrido fue hasta la finca La Montañita. Después de casi dos horas de caminar, llegamos a la finca La Montaña para tomarnos una foto en esa maravillosa montaña de fondo. Es increíble eso acá, está lleno de extranjeros, hermoso. Valle de Cocora. Esta reserva natural es una de las puertas de entrada al Parque Nacional de los Nevados y decretado Patrimonio Nacional en 1985 por su carácter histórico y su valor natural y cultural. Gracias por ver el video.